El programa de la Universidad de la Universidad de la Universidad de California ¡Suscríbete al canal! 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 Andas perdidas Miramos Abajo Yo no quiero Caricias de otros labios No quiero tus manos En otras manos Porque yo Quiero que volvamos A intentarlo ¿Dónde es el amor Del que tanto ¿Por qué no nos sorprende Que rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que fuma tu pecho en mi pecho Volveré a pintar el color desde el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que no sé tu boca ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en un lanzo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿De qué no nos sorprende? ¿De qué no nos sorprende? Bien, chicas ¿Dónde está en amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que fuma tu pelo ¡Gracias! ¡Gracias!